La película La Orilla Prohibida del cineasta canadiense Ron Chapman fue estrenada en el Festival de Cine de Miami. Tatiana Riquelme conversó con su director acerca de la producción y también sobre la visita a la isla de la legendaria banda británica Los Rolling Stones. Los recordamos por su documental sobre Carlos Varela, el poeta de La Habana, estrenado el año pasado en Miami. Hoy regresa con la película La Orilla Prohibida, que incluye entrevistas y opiniones con músicos de diversos géneros en la isla. Y la música al mismo tiempo es algo que ha ayudado al cubano a sobrevivir. Mi película tiende a unir a través de la música y abrir nuevas oportunidades a los músicos en Cuba. Hay que estar preparado para un tsunami cultural en el mundo de la música cubana. Los cuatro años y medios empleados en producir La Orilla Prohibida derivaron en amistad con varios de los músicos que aparecen en la cinta, a los que ayuda en cada ocasión que puede y aboga por ellos. Para Chapman, la presentación de los Rolling Stones en Cuba, clausurando la gira Olé Tua, es parte del momento histórico que se está viviendo en la isla. Creo que este concierto es una gran oportunidad para que el pueblo cubano pueda ver una producción majestuosa, como la que los Rolling Stones presentan. Ahora, sería bueno que de igual manera y con el mismo apoyo puedan viajar al exterior los músicos en la isla. Por mencionar al baterista de la banda Carlos Varela, no le otorgaron la visa a tiempo para su concierto en Miami. El cineasta enfatiza en las trabas para viajar que aún enfrentan los músicos cubanos. El visado que autoriza la salida del país de los músicos cubanos es un gran problema, ya que tienen que disponer de mucho dinero para pagar y gestionar la visa y luego corren el riesgo de que no se les otorga. Cuba es la orilla prohibida, con más de cinco décadas de historias culturales, artísticas y políticas. ¿Será el próximo documental del cineasta La visita de los Rolling Stones a la isla? Nos confiesa que le hubiera gustado. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.